Miles de mujeres se reunieron en el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, una lucha que enfrenta la desigualdad y la violencia. Estamos conmemorando un año más de estas mujeres que nos dejaron un camino muy importante para nuestras libertades y es recordarlas con respeto por todo lo que tuvieron que pasar ellas para que nosotros estemos aquí ahora. Pues recordar que todavía hay mucho por qué trabajar, que todavía no termina nuestra lucha, todavía falta mucho para avanzar en nuestros derechos, que necesitamos que sea legal, gratuito y seguro el aborto y que podamos caminar seguras, pues que nos escuchen todos, que pues gritar por las que ya no tienen voz y que realmente esto sea como un cambio y que sigamos con nuestra lucha y que sigan logrando todos los avances. Pues esperamos para empezar que la gente se dé cuenta que de verdad tenemos un problema, o sea que de verdad esto es un problema que no ha terminado, que no tenemos ni siquiera la libertad de caminar solas por la calle sin sentirnos seguras, o sea es horrible salir y sentir y estar vigilando para que no te ataquen por el simple hecho de ser mujer. Que se escuche la voz de mi hija, porque Diana sigue viva, sigue viva en nosotros, en toda la familia, yo no quiero que pase desapercibida para el mundo, Diana está aquí, que me la hayan asesinado y no se le haya dado justicia, pero nosotros vamos a seguir, vamos a seguir luchando para que tenga justicia. La manifestación reunió mujeres, feministas, colectivos, organizaciones sindicales, sociales, populares y políticas, así como trabajadoras, estudiantes y jóvenes, que al ritmo de consignas y pancartas exigían justicia, equidad y aborto legal. Durante la jornada, que comenzó por la mañana, diversos colectivos organizaron pláticas, talleres y conferencias en torno a la libertad y al empoderamiento de las mujeres. Los colores morado y verde, representativos del movimiento, predominaron en la vestimenta de las asistentes, quienes después de tomar las principales avenidas de la ciudad, arribaron al Zócalo Capitalino. Con información e imágenes de Fernanda Aguilar y Caroline González, Notimex. La lucha feminista por América Latina, y tiemblen, y tiemblen, y tiemblen los machistas, que América Latina será toda feminista.